Aplausos 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 Esta es la más, bueno, yo me lo abrigo por ser tan buena Aplausos Aplausos Estamos haciendo yo tocarlo, ¿no? Sí Aplausos Vení, vení Hacele un toque no sé qué quiere Súbelo no sé qué Aplausos Quería Creen Mejor Creen 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 Todos Hay una vez que nos escuchamos de la política y los Insectos Buah Los Insectos son aquí en política, mi corrección, mi amor, mi nada, por eso que se corran antes que los maten. Amo lo extraño, desde hoy desde ayer, desde el cielo a los subterráneos, amo lo extraño, sin razón, sin por qué, no haré bien, ni tampoco daño, no quiero arreglarlo, volverlo a hacer, no quiero volverte a ver, desde hace años, desde un tren a otro tren, desde un rey hasta un operario, en los extraños, puedo hallar, puedo ver, el fulgón, el imaginario, no, no, no me busques, ya lo estaré. No quiero volverte a ver, déjame conméteme, no hay nada que alguien quiera hacer, estoy entregando a un amor sin vos, sin casa, sin religión. No te quiero conocer, no digas tu nombre, no no estaré, estoy entregando a un amor sin vos. Amo lo extraño, desde hoy desde ayer, desde el cielo a los subterráneos, amor extraño, sin razón, sin por qué, no haré bien, ni tampoco daño, no, no, no me busques, ya lo estaré. No quiero volverte a ver, déjame conméteme, no hay nada que alguien quiera hacer, estoy entregando a un amor sin vos, sin casa, sin religión. No te quiero conocer, no digas tu nombre, no estaré, estoy entregando a un amor sin vos. Amo lo extraño, desde hoy, desde ayer, desde el cielo a los subterráneos, amor extraño, personal, desde el cielo a los subterráneos, amor extraño, amor extraño, no que alguien quiera ir a un amor, de algún amor, de algún amor, de algún amor. No quiero volverte a ver, 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 no quiero volverte a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!